Ok Vamos, le metemos a besitos, calentemos que se tiren pa' la pista Pa' bailar esto lo nuevo, porque vamos a romper con este nuevo perreo To'a la nena caliente que se tiren hasta el suelo Vámonos esta noche a lo slow, que esta noche te pongo a bailar en la habitación Vámonos lo que tú quieras, la noche está entera Báilame como si tú fuese una pantera, belleza es mi nena Baby 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 esta noche llama a sus amigas para que le busquen el coche ella no quiere fanta ella quiere coca cola ella no baila sola y tra 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 ella quiere que le de tra 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 ella no mezcla guaro ella mezcla tequila ella no quiere ron lo que ella pide biela fría con un par de palabras ella tiene lo que pide si tú quieres estar con ella pero a sentadito el día porque ella no quiere parar ella está soltera y lo que quiere vacilar y bailar ella quiere vacilar y tomar y a la vez quiere esperar este suena bien bonito melodioso y super rico le metemos como la sazón de puerto rico encendemos discoteca toda la fiesta que usted quiera perra moto toda la noche entera todo toda la noche entera todo toda la noche entera tra 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 toda la noche entera la noche entera la noche entera pata pita tiene cuerpo de habla pero cara muñequito un buri de pelicula se venia se daba vuelta y me decia que yo era tu ella no mezcla guaro ella mezcla tequila ella no quiere ron lo que ella pide biela fria con un par de palabras ella tiene lo que pide si tu quiere estar con ella pero a sentadito el día Porque ella no quiere parar, ella está soltera y lo que quiere es vacilar y bailar. Y yo me dice que soy tú. Papi, 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 papi. Papi, papi, papi.